Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Enredame, de Fonseca. Empecemos. Esta canción describe un sentimiento intenso de amor y conexión entre dos personas. El hablante expresa cómo su vida y su alma se enredan con la otra persona de manera constante. A pesar de buscar momentos para estar juntos y quererse plenamente, también disfrutan de los momentos de enredo y complicidad, incluso si esto les hace sentir locos. La metáfora de Enredame, de Amor, se utiliza repetidamente para transmitir la idea de que desean estar profundamente unidos y entrelazados emocionalmente. También se menciona la noción de nudo ciego, sugiriendo que están dispuestos a aceptar cualquier dificultad o desafío que venga con el amor, incluso las pesadillas, y están dispuestos a compartir sus sueños y deseos. En la segunda parte de la canción, se menciona que el hablante besa a la otra persona con los ojos cerrados, lo que sugiere una confianza plena y una conexión tan profunda que no es necesario ver para sentir. A pesar de cualquier duda sobre si merecen este amor, están encantados de enredarse en la relación. La canción utiliza la imagen de una telaraña de recuerdos para mostrar cómo los momentos compartidos entre las dos personas se han ido construyendo lentamente, igual que una telaraña, con cada beso y experiencia compartida. En la última parte, el hablante implora que sigan enredados incluso en la distancia y ofrece sus bendiciones y amor. La canción concluye con la repetición de la idea central de enredarse en el amor, tanto en los huesos como en los besos, reforzando la idea de que esta conexión profunda es lo que anhelan y valoran más en la relación. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias!